El martes, el miércoles y el jueves pasado se llevó a cabo en Maronias la primera parte del Seminario Internacional sobre Aparato Locomotor Equino que organiza Alapine. La segunda parte de este seminario se va a realizar en Chile. El veterinario que está a cargo es el francés Jean-Marie Denouas. Nuestro compañero Antonio Castro estuvo conversando con él. Doctor, nuevamente por nuestro país, bienvenido una vez más al Uruguay. Me gustaría saber el balance que realiza sobre esta jornada que acaba de realizar. Bueno, creo que el balance está muy positivo porque hemos hecho un curso sobre las claudicaciones del miembro posterior, el miembro pélvico de los caballos y todos los veterinarios que estaban en la sala encuentran este tipo de problemas en caballos deportivos y en caballos de carreras. Y lo que es muy positivo aquí es la organización. El sitio está ideal para hacer un curso. Rita ha hecho una buena preparación del curso y todo funciona bien. Es un placer trabajar en estas condiciones. Doctor, cuénteme, ¿cuáles fueron los puntos específicos en los cuales usted abordó en esta jornada? Bueno, hoy hemos considerado, primera cosa, la anatomía del caballo, la biomecánica del miembro pélvico y los puntos que son esenciales para hacer un buen diagnóstico. Pero, ¿por qué considero que se puede manejar los caballos únicamente si el diagnóstico está muy preciso? Y por eso hay que documentar la causa de las claudicaciones de los problemas de los caballos para manejar más adecuadamente los caballos y los problemas. Y es el mensaje que quiere transmitir aquí, hacer un buen diagnóstico para manejar más adecuadamente los problemas de los caballos deportivos y de carreras. Usted obviamente abordó diferentes patologías. ¿Esas se encuentran en forma asidua aquí en nuestra IPIC, en el Uruguay? Sí, sí. Bueno, todas las patologías de los caballos deportivos o de los caballos de carreras se pueden encontrar en todos los países. Y no hay diferencia en los caballos que encuentro en Francia, que examino en Francia, comparativamente a los caballos que son examinados aquí. La diferencia que se presenta es una diferencia de disciplina. No son los mismos problemas en los caballos deportivos y en los caballos de carreras, pero vamos a considerar todo durante los cursos. Mi pregunta era justamente por ese lado, ¿no? Porque obviamente en Europa se corre más sobre pista de césped y nosotros por lo general en Sudamérica tenemos como pista principal la pista de arena. Me imagino que ahí cambia un poco el tema de las lesiones. Sí, 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 es verdad. Y hay estudios que presentan que la patología de los caballos no está exactamente la misma. Pero generalmente todos los caballos de carreras van a presentar lesiones óseas de fatigas y lesiones tondinosas. Lo que cambió es la proporción de lesiones óseas o tondinosas relativamente al tipo de suelo y al tipo de entrenamiento y al tipo de cultura de entrenamiento. Porque hay diferencias entre Francia, por ejemplo, Chantilly, que conozco bastante bien, y probablemente las técnicas de entrenamiento aquí en Uruguay. Ha sido un placer como siempre. Bueno, lo esperamos nuevamente por nuestro país. Sí, sí, espero venir otra vez el próximo año y el 2016 también. Muchas gracias. Es un placer.